¿Qué es el amor? No sé qué es el amor, pero sí sé lo que es estar enamorado y sobre todo enamorarse. Hay lugares en la Tierra que son especiales por eso, porque tienen una atracción para enamorarte, ya no de otro ser humano, sino del lugar mismo. Montaña o montañita es otro de los lugares que sin querer queriendo consiguen que uno lo deje todo para quedarse aquí, en Ecuador. No hablo de sus playas ni de sus calles, llenas de vida. No hablo del entorno con el que nos recibe, ni siquiera hablo de las muy variables posibilidades de diversión, de todo tipo, incluso nocturnas. Estar en una playa con una montaña es algo que no se ve ni se siente todos los días, como el amor. Encontrar un lugar en el mundo, donde puedas sentir amor sin poder definirlo, es algo más que complejo, pero existe, está aquí, en el paraíso en la Tierra. Está en Ecuador. Yo, yo ya me enamoré de Ecuador. ¿Y tú? ¿A qué esperas?